Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida un día más a nuestras meditaciones para el despertar, hoy de nuevo con geometría sagrada. Y así como la semana pasada conectamos con nuestro corazón de la misma manera, hoy vamos a conectar con nuestra alma, buscando ese remanso de paz y esa conexión profunda con nuestra verdadera esencia, con quien verdaderamente somos a través de nuestra alma sagrada. Así que, igual que la semana pasada, te quiero pedir que pongas o busques en tu muñeca el punto donde conectas directamente con el latido de tu corazón y lo sientes de una manera profunda e intensa. Y también vamos a conectar con tu respiración. Quiero que hagas tres respiraciones profundas. Puedes encontrar tu pulso en la muñeca, en el pecho o en el cuello. Es importante que lo sientas y es importante que conectes con tu respiración. Vamos a hacer tres respiraciones profundas, inhalando, llenando los pulmones completamente. Inspira, exhala, vaciando completamente tus pulmones. Inspira y exhala y vaciando. Y ahora, llevando la atención a tu respiración, una respiración pausada y tranquila y sin dejar de sentir nuestro corazón. Quiero que te fijes en el punto central de la imagen y simplemente sigas la danza del dibujo. ¡Gracias! ¡Gracias! Siente tu respiración. Inspira, exhala. Siente como esta danza, este círculo que se va generando en espiral, te lleva hacia lo más profundo de tu alma, hacia una conexión total con tu alma. ¡Gracias! 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 hacia adentro, hacia la conexión total con tu alma. Amén. 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 Cierra los ojos ahora. Toma tres respiraciones. deja descansar tus manos sobre tu regazo quédate ahí unos momentos respirando en paz sintiendo la paz y la profundidad de la conexión que has logrado y cuando estés listo, estés lista poquito a poco ve moviendo los dedos de las manos, los dedos de los pies siente tu cuerpo moverse volviendo al lugar donde te encuentras antes de irte por favor no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartir invitarme a un café para seguir manteniendo el canal y ayudar a las protectoras de animales con las que cobra oro y sin más deseándote un maravilloso día me despido, hasta mañana, chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!